Bueno, empezamos con esta iniciativa una especie de road movie que vamos a vivir en este pleno en el que hablaremos de Andalucía, de Euskadi y de Cataluña. Todo ello asuntos, sin duda, con… ha faltado Teruel, por otra parte, que también ha entrado en la lista de los grandes enemigos de España para algunos. Esta iniciativa, al igual que otras que debatiremos más adelante, sencillamente no va a tener ningún impacto en el pueblo de Móstoles ni en la calidad de vida ni en las necesidades de la población de Móstoles. Es una mera declaración de sus principios, lo cual está muy bien, pero para eso existen las ruedas de prensa, los actos de partido, las reuniones en círculo en torno a la bandera de Colón y todo un repertorio de acciones a desplegar más allá de traer esto a este pleno. Porque, además, hay una gran paradoja en las derechas que se reproduce habitualmente, que es el gusto por judicializar lo que debería resolver la política y traer a la política lo que resuelven los órganos judiciales, porque lo que ha pasado en Andalucía es que ha habido una serie de delitos penales que han sido investigados, juzgados y hay un fallo judicial que es firme, de firme cumplimiento. El principio, nudo y desenlace de la historia. Todo lo demás sobra. Traer esto aquí con una serie de acuerdos. Hombre, si yo supiera que el hecho de que votásemos a favor la devolución de 680 millones de euros tendría un efecto inmediato ejecutivo y ese dinero fuese a ser a la semana siguiente ingresado en los bolsillos de los andaluces y andaluzas afectados, pues levantaría la mano con mucho gusto. Pero no va a ser así. Es un mero pronunciamiento. Y estos son asuntos que le corresponden a la justicia, que ya ha hecho su trabajo. Y, por tanto, vamos a votar en contra de esta iniciativa. Gracias. Señora presidenta, señor Díaz, suscribo todo lo dicho por Íñigo Errejón. Soy muy fan. No es algo absolutamente complementario a lo que yo he dicho. Lo que yo he dicho es una obviedad y es que esta iniciativa no tiene ningún impacto en nuestra ciudad ni en la vida de nuestra ciudad y que estamos hablando de un caso judicial que ha sido tratado debidamente por los juzgados con acreditada independencia judicial y por el cual los responsables han sido condenados y, además, condenados de una manera bastante severa, bastante ejemplarizante, lo cual es positivo. No está en debate en este pleno si ha habido o no ha habido corrupción, si se es partidario de la corrupción de unos pero de los otros no, ni nada parecido. Es evidente que ha habido una estructura de corrupción en Andalucía en la que estaban implicados distintos dirigentes socialistas y han sido condenados por ello. Punto. Muy positivo, desde luego, como la condena sobre cualquier persona implicada en casos de corrupción bajo nuestro punto de vista. Evidentemente, yo respeto la libertad de todos los grupos para presentar lo que les parezca conveniente. Faltaría más. O sea, no vamos a discutir eso nunca jamás. Otra cosa es que las acojamos con la misma libertad de opinión con la que se tratan. Y, bueno, se me ha dicho mucho lo de la declaración de persona non grata a Donald Trump. Me llevan dando la turra por redes toda la semana con este tema. Yo únicamente recordar que es una iniciativa que no presentó mi grupo. O sea, que presentó don Eduardo Gutiérrez, de Izquierda Unida, en virtud de la… Sí, claro, la voté. Votamos todas las mociones, las que nos parece que dan lugar y que no dan lugar. Y las discutimos, como no puede ser de otra manera. Pero no fue nuestra iniciativa. Aunque le reconozco al señor Alberto Rodríguez de Rivera y Morón que realmente este error, esto lo hemos cometido todos. No me duelen prendas. También nosotros, también nuestro grupo, hemos presentado en alguna ocasión iniciativas que tenían más que ver con lo simbólico, con la declaración de intenciones y creo que no es bien visto por la mayoría de los vecinos, sinceramente, independientemente de su color político. Nada más. Y por último, por último, únicamente agradecer a don Julio que me recuerde que cuando hablamos de Andalucía, Extremadura y demás hablamos de España. Se lo agradezco fervientemente.